Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Bienvenidos a este nuevo capítulo y primer capítulo del año de Naves Express. Hoy vamos a ver la Aegis Hammerhead. Esta nave, según su propia descripción, es una nave de patrulla rápida con múltiples torretas diseñadas para luchar contra los cazas. Aún así es perfectamente capaz de defenderse incluso contra otras naves capitales más grandes. Como podéis ver ahora mismo, esta preciosidad tiene nada más y nada menos que 115 metros de largo, 16 de alto y 75 de ancho. Y una masa de 4.260.000 kilos. Bastante. Tiene una capacidad de carga de 40 unidades, tiene o debe de llevar una tripulación mínima de 3 personas y una tripulación máxima de 9. Dejo la animación de 30 aterrizaje mientras sigo con sus características. Lo más evidente de esta nave y su principal función y espíritu de la nave son, como podéis ver, sus torretas. Estamos hablando de 6 torretas con 4 armas de tamaño 4. Vaya, si he utilizado el término picadora para otras armas antes, esto es la picadora de las picadoras. Ahora mismo esta potencia de fuego es, creo, la más potente con diferencia de todas las naves que hay actualmente en Star Citizen. Por si esto os pareciera poco, además tiene 4 lanzadores de misiles con 8 misiles de tamaño 3 cada uno. Es decir, precisamente una víctima no es esta nave. Esta nave con una tripulación completa definitivamente es una nave a tener en cuenta. En cuanto a su velocidad puntera, estamos hablando que tiene una velocidad de crucero de 105 metros por segundo, lo cual no la convierte en la NAS, la nave más rápida del universo, pero bueno, una nave de este tamaño tiene esas limitaciones. Por otra parte, en cuanto al Afterburner, tiene una velocidad de 915 metros por segundo. Aquí podemos ver la animación de los motores. En cuanto a un poco de lore de esta nave, en marzo de 2765 el Alto Mondo emitió una propuesta para ver quién le construía una nave que pudiera cumplir con estas características. Fue Aegis, Aegis Dynamics, la empresa que se dedicó a desarrollar esta nueva nave de guerra. Hicieron varios prototipos y tardaron equis tiempo en construirlos. La cuestión es que Aegis había construido una nave de guerra lo suficientemente ágil como para soportar adecuadamente los fallos de un grupo de batalla y al mismo tiempo era lo suficientemente barata como para poder ser construida en grandes cantidades. En general se hicieron varios modelos de prueba y varios vuelos en los cuales cada vez se iban implementando mejoras con respecto al anterior. Actualmente se está trabajando con el último modelo que se fue el que se probó en el quinto vuelo o el quinto modelo de diseño. Ahora eso sí, vamos a pasar a ver el interior. Como podéis ver la silla de piloto tiene una animación bastante chula y la visibilidad de cabina es muy más que aceptable para una nave de este estilo. Además si os fijáis tenemos aquí este detalle bastante interesante y es que tenemos una visibilidad hacia lo que es la parte inferior muy interesante con esa rejilla en la que se puede ver toda la parte de abajo. Como podéis fijaros en el detalle lo que es el puente de mando está colocado en la parte inferior de la nave. Tenemos unas escaleras en caso de que haya problemas con el ascensor que se podrían reparar. Aquí está la aviónica y tal. Y aquí está el ascensor que nos llevará a la planta principal. Desde aquí evidentemente tenemos acceso a distintos lugares de la nave. La cuestión es que 115 metros de largo y esos tantos de ancho que hemos comentado dan para mucho. Justamente saliendo de frente desde la cabina de piloto tenemos acceso a donde tenemos estos almacenes de trajes. Esto ahora mismo me parece que es una cuestión solamente de decoración. No sé si cuando la nave salga de manera oficial estarán incluidos todos estos trajes de piloto espaciales. Pues para esto tenemos un acceso directo a una salida de la nave. Probablemente sirva como collar de acoplamiento con estaciones y con cosas similares. Como podéis ver está colocado en la parte frontal de la nave. Desde aquí tenemos una visión espléndida y podemos hacernos una idea de el verdadero tamaño que tiene esta nave. Y es que como sabéis muy bien en Star Citizen es muy fácil perder las referencias de los tamaños. Puedes acostumbrarte a una nave grande y parecerte pequeña pero después cuando lo comparas con un cuerpo humano verdaderamente es muy grande. Bueno a ver si soy capaz de entrar en la nave una vez por todas. Venga, desde arriba. ¡Vamos! ¡Ae, ole! Muy bien, pues la cerramos y vamos a las siguientes salas. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta que estamos en la parte de delante, ahora mismo estamos en el hueco característico de la parte central de la nave. Aquí tenemos un ascensor para bajar. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Vemos que hay una pequeña cuestecita y a ver a qué nos da acceso. Mira, por aquí tenemos cápsulas de escape y nos da acceso a una de las torretas laterales que después veremos tranquilamente. Bueno, ese es el ascensor que nos lleva al piso de arriba. Bueno, vamos a ver el camarote del capitán. Aquí, bueno, como sabéis esta nave está equipada con algunos detalles. Aquí tenemos una vitrina con recuerdos del capitán. De hecho, tenemos ese bate, ese osito y esa especie de suspensor, ¿no? De algo que está ahí como flotando, ¿no? Bueno, aquí tenemos también la taza de café del capitán que, bueno, no se puede coger ahora mismo. La mayoría de estos detalles ahora mismo son sencillamente eso, atrezo, ¿no? La habitación del capitán, en la que, bueno, una cama sencilla. Tenemos que recordar que esta nave es una nave militar, esencialmente. Aquí esto no es origen. Aquí no vamos a encontrar grandes lujos. Pero bueno, aún así me ha sorprendido que el capitán tenga un cuarto de baño tan separado, ¿no? Y tan... el váter por un lado, la ducha por otro, el armario... Todo esto, como ya sabéis, lo tendremos que rellenar nosotros mismos porque los inventarios van a ser fisicalizados dentro de muy poquito. Así que tenemos que estar atentos con qué vamos a llevar encima, qué no y qué podemos guardar en la nave. Bueno, por ese ala llegábamos, la que hemos dejado atrás, hacia la otra torreta. Y aquí vamos a echar un vistazo a algunas de las piezas de equipo que se pueden reparar, usar. Aquí tenemos una estación de ingeniería. Cuando la nave tenga un problema, cuando la nave necesite reparación, cuando el ingeniero probablemente estará en esta habitación. Si seguimos hacia atrás... He dejado ahí una puerta, después la miramos. Llegamos a la zona de ingeniería y de carga, en general. Bueno, como podéis ver, ahí tenemos algunos trajes más, por si ocurre algún tipo de accidente. Y desde aquí podríamos subir a la otra planta. Como podéis ver, los motores están a pleno rendimiento, funcionando con una cantidad de efectos brutal. Desde aquí podríamos arreglar, mantener o hacer cualquier historia con los motores. La verdad es que todas estas partículas me dan un poco de mal rollo. Yo no sé si esto es sano para el personaje. Bueno, aquí tenemos el acceso a la rampa inferior, la cual, bueno, aquí podremos tener carga, pero además es evidente que cabe alguno que otro vehículo en un momento determinado. Ya que, bueno, aunque esta nave sea grande, tenemos la ventaja de que podemos meterla dentro de... de la atmósfera. Aquí tendríamos el acceso a la torreta trasera. Vamos a echarle un vistazo. Y aquí estamos. Está ligeramente bugueada en el momento en que hago esta prueba, así que, aunque se mueven los cañones y disparan. No para de girar. Genial. Bueno, al fin y al cabo, hay poco, entre comillas, que enseñar. No deja de ser una torreta y no tengo nada a lo que disparar, así que, bueno. Visibilidad correcta. Cuatro armas de tamaño 4, que son de repetición. O sea, vale. Algo que hace mucha pupita. Seguimos con el tour. Algo que sí me gustaría decir es que las animaciones de esta nave están muy cuidadas. El tema de las puertas, dobles, cuando se abren, se cierran. La verdad es que es espectacular. Bueno, aquí vamos a ver el otro ala de la nave y desde esta puerta, que es la que hemos dejado antes atrás, tenemos acceso a los dormitorios de la tripulación. Lo cual está muy bien, porque, bueno, ya sabéis que si... los cuartos de baño con unas pocas de goteras... muy mal. Goteras, mal. Hay que decirle a nuestro técnico que repare todo eso. Bueno, está muy bien tener esa cantidad de camas, porque en el caso necesario de tener una tripulación activa, podemos desconectar desconectar y conectar todos al mismo tiempo de forma segura. Esta nave promete a la hora de hacer, bueno, viajes largos, protegiendo o cubriendo a otro grupo de cazas, o quizás a una nave capital que tenga menos capacidad de defensa. Como quizás, por ejemplo, la nueva Drake Kraken, ¿no? La Kraken de Drake. Aunque tenga una capacidad defensiva bastante buena, nunca le viene más unos cuantos cañones de tamaño 4. Esta habitación es similar a la que hemos visto antes, es la zona del ingeniero, pero en el lado contrario. Como veis, es simétrica y sencillamente está hacia el otro lado. No tiene mucha historia. Bueno, aquí tenemos, ya sabéis, todas las piezas cuando haya que cambiarlas. Ahí tenemos el soporte vital, el radar... y con esto entramos a la torreta superior. Por suerte, la torreta superior no estaba en el momento tan bugueada como la trasera. Y bueno, como podéis ver... Torreta, nuestras armas de tamaño 4, una movilidad correcta, visibilidad correcta. También podemos cambiar la capacidad, no la capacidad, el tipo de disparo, de manera que podríamos disparar ya no los 4 a la vez, no primero uno, después otro, cosas así. Lo cual está bastante bien. Una futura ventaja de diseño que tiene esta nave es que las torretas están compartimentadas con respecto al casco de la nave, de manera que si en un momento determinado la torreta es destruida, no entraría el vacío dentro de la nave, ¿no? No habría esa succión y habría una descompresión. Bueno, hago un pequeño corte aquí. Vamos a volver a ese ascensor que dejamos antes. Esto está colocado en la zona media de la nave y en uno de los... a ambos laterales. ¿Desde aquí qué tenemos? Bueno, pues el ascensor que baja a la calle. En el caso de que estemos aterrizados, bueno, usaríamos estos ascensores si no queremos usar la rampa de transporte o de vehículos o de carga principal para salir al exterior. Bien, de esta planta creo que está ya más o menos todo. Vamos a echarle un vistazo a uno de los laterales. Esta es la habitación del capitán, el cuarto del principal del capitán y aquí subimos a el piso superior. Vamos a llamarlo. Ahí está el botón. Una cosa que me gusta de Star Citizen, pero a veces se me olvida y es que los ascensores se les llama por un botón. Si el botón está cerca, pues tienes que darle al botón. Bueno, subamos al piso superior y veamos qué nos esconde ahí esta preciosa nave. Muy bien, estamos en el piso superior y lo primero que tenemos aquí es el cuarto de Star, el cuarto central de toda la nave. Aquí que tenemos información en las pantallas, una enorme mesa para toda la tripulación, para comer, etc. Y aquí tenemos la cocina. Desde aquí podríamos cocinar, manipular los alimentos y prepararlo todo para nuestros desayunos nutritivos, que es la comida más importante del día. Esta zona no está tan decorada como otras zonas, pero hay que entender que esto lo tendremos que decorar nosotros mismos con nuestra comida, con lo que compremos, con nuestras reservas, etc. Entiendo que esto es una especie de almacén para guardar todo el alimento de nuestra tripulación. Hemos dejado justo atrás una pequeña ventana arriba que da algo de visibilidad a la zona de la cocina. Si seguimos por aquí tenemos acceso a una ventana que nos... Bueno, como podéis ver, vemos la zona de motores y de carga. Desde aquí tenemos también una estación de ingeniería para reparar y arreglar lo que necesitemos. Y desde aquí otro acceso más a la parte inferior. Y con esto vamos terminando. En realidad es básicamente todo lo que tiene esta nave desde un punto de vista rápido. Recordad que esto es naves express. Cuando ya todo el juego y las naves estén ya definitivamente asentadas haremos una revisión exhaustiva detalle a detalle de cada una de las naves. Pero bueno, eso ya es dentro de un tiempecito. Por último y con esto vamos a ir cerrando, voy a echar un vistazo a algunos detalles externos de la nave, como por ejemplo donde están las armas, cómo baja este estupendo ascensor y bueno, pues alguna cosita más. La parte en la que salgo de la nave se cierra, he hecho un vistazo por atrás y eso vamos a pasar la cámara rápida y vamos a echar un vistazo más detenido tras la zona de los motores a la panza inferior de la nave donde encontraremos parte de todos esos misiles que hemos comentado. Como veis y como ya sabéis, todos estos misiles están fisicalizados, no es como en otros juegos que están puestos y es un numerito y ya está. No, aquí tienes los misiles, los puedes ver, los puedes tocar y tienen un nivel de detalle que ya quisieran otros. Bueno, pues además de estos pasamos otra vez a la cámara rápida donde voy a la parte superior de la nave. Vemos la torreta, la observo, bla, bla, bla y vemos que tiene otro grupo de misiles en la parte superior para que no existan esos puntos muertos que muchas veces hacen que tu nave sea vulnerable. Desde aquí también podemos ver la zona intermedia característica de esta nave con sus ventanas a sus pasillos. ¿Veis? Por allí es donde se podía bajar por los lados. Por ahí hemos estado andando hace un ratito. Está estupendo. Por último os voy a enseñar esa ventana que os comentaba antes de la zona central de la cocina que es esa de ahí que tenemos a este ladito justo al lado de los misiles. Desde ahí a ver si se ve que está la puerta levantada Ahí está la mesa ¿Veis? Y aquí abajo la cocina. Y yo me muero por chocar. Como la muerte se pega con muerte en Star Citizen esa nave se lo ha merecido. Autodestrucción. Bueno chicos pues nada esto es todo espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que esta nave es una nave muy interesante que da mucho juego tengo muchas ganas de ver esta nave interactuando con otras naves capital con y contra será muy interesante ver esas batallas espaciales a gran escala. Bueno lo bueno de esta nave es que como vais a poder comprobar ahora también da tiempo de sobra a poder salir en caso de autodestrucción de la nave recordad que tenemos aquí una salida directa desde la parte de adelante y bueno que desde aquí podemos salir y punto la nave ya le da un poco de tute por eso tiene esa pinta y está un poco reventada y nada chicos lo dicho si os ha gustado sabéis like comentario suscribir si no estáis suscritos decidme cualquier cosa que penséis y chicos nos vemos en el universo chao esperaba algo más chau